¡Suscríbete! Es inesperado para los atletas, hoy la batalla es individual, así está la semana número 16 y la estamos cerrando, la estamos culminando porque el día domingo no habrá exatrón, cedemos nuestro espacio para el Miss Universo que usted va a disfrutar desde las 7 horario del Este, 4 del Pacífico a través de la pantalla del mundo, junto a Jackie Bracamonte y también a Carlos Ponce, no se lo pueden perder el Miss Universo. Pero hoy la batalla es por dos motos de agua, una para un hombre y la otra para una mujer, batalla individual, que buena semana, ayer beneficio económico, la batalla por el tablero del dinero y hoy las motos de agua. Llegan al área de la puntería en la que hoy a las orillas del río Chabón deben colocar sobre las torres un tótem, un total de 4 tótems y ahora Horacio Gutiérrez Jr. se dispone a derribarlos de manera limpia sin que se derribe la torre. Derriba Horacio, le quedan dos, Zappelda, buen ritmo para Zappelda, derriba la torre Dave Zappelda, tiene que armar nuevamente para poder seguir lanzando, regresa Horacio Gutiérrez Jr., lanza Horacio, falla, lleva la ventaja Guti, ventaja considerable, falla, derriba Guti, le queda uno. Le quedan dos a Zappelda, le queda uno a Zappelda, puede liquidar y Dave Zappelda, viniendo de atrás, Dave Zappelda pone la victoria y le quita una vida a Horacio Gutiérrez Jr., así comienza la batalla individual hoy y abierta. Vamos a la segunda carrera de la batalla individual a las orillas del río Chabón, a continuación, carrera de mujeres, por los famosos Viviana Michelle, la cazadora, y por los contendientes Mirna al mar. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Debutan las mujeres el día de hoy. Lo dejan todo, hoy es batalla individual, la cazadora Viviana Michelle sabe lo que esto significa. En esta temporada se ha llevado varios lingotes de oro y además un vehículo cero millas. Un total de dos lingotes de oro para ella, 10.000 dólares en lingotes y un vehículo cero millas. Y lo ganó, por cierto, en el circuito de la alberca bíblica. Buscando su primer beneficio personal de esta quinta temporada, Mirna Almada, duele a la mexicana. Acompaña a Norma, acompaña al vaquero. Apenas comenzamos este viernes de sorpresa. Esta semana, la número 16, ningún atleta se despide. No habrá duelo de eliminación. Así comenzamos el día, la jornada, con esa sorpresa. Caras de alegría. Sin seguir sumando en el porcentaje de victoria a los caballeros, que esta semana estaban bajo amenaza por el porcentaje de victoria. Ya llegan al área de la puntería a colocar los cuatro tótems y a derribarlos con los sacos de arena, sin derribar las torres de cubos. Lanza Vivi, falla. Lanza por debajo del brazo y por arriba del brazo, a saliento de béisbol. O también de bala en mano, Mirna Almada. Ya derriba el segundo. Viene Mirna. Derriba el tercero, pero se cae la torre. Debe colocar la torre y colocar el toque. Viene Vivi. Viene Vivi, lanza. Derriba la cazadora. Flexiona Viviana. Deja el pie izquierdo en la parte delantera de su cuerpo. Y de esta manera consigue balance. Le queda uno a Mirna. Y Mirna Almada, la mexicana de Arizona, le quita una vida. A la cazadora Viviana Michele. Y seguimos en la batalla individual. Hoy viernes, cerrando la semana número 16. Continuamos la batalla individual. El día de hoy están en juego dos motos de agua. Una para un caballero y la otra para una dama. El día de hoy a continuación. Por los famosos el Terrezán de las Arenas, Jacobo García. Y por los contendientes, el brujo, Rafael Soriano. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Debutando estos dos atos. Vétele con todo, venga. Grandes atletas. Paciencia en las jaulas, dale. Todas las batallas cuentan y ayudan para el porcentaje de victorias. Aprovecha, aprovecha. Para Rafael Soriano también es muy importante seguir sumando victorias. Muy bien, más muy bien. Y alejarse del último puesto en el equipo de los contendientes con el menor porcentaje de victorias. Lo tiene en este momento Horacio Gutiérrez Jr. Que por cierto... Bandera, bandera. Esta semana, la competencia en general tiene una nueva líder, Norma Palafoxo. Vamos, vamos, vamos. Saca ventaja el brujo Rafael Soriano. Hacemos historia. Más de un millón de dólares en beneficios de repartir esta temporada. Vamos, vamos, vamos. Ya hemos repartido más del medio millón de dólares. Y además, vamos a tener un campeón y una campeona al final de la temporada. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Por supuesto, la puntería perfecta. 500 dólares para el atleta que lo haga. Llega primero al área de la puntería Rafael Soriano con ventaja considerable. Y comienza a colocar en posición los tótems. Repito, ventaja considerable. Aquí está el brujo. Lanza el brujo. Y viene a Jacobo. Derriba el brujo. Lanza nuevamente. Y viene a Jacobo. Se cae la torre. El primer lanzamiento que realizó el Tarzán de las Arenas. Duelo de mexicanos. Aquí llega el brujo Rafael Soriano. El mexicano de Minnesota. Lanza. Poco arriba. ¡Venos! Llega el mexicano de Los Ángeles, California, que vuelve a derribar la torre. Le quedan dos tótems. Al brujo Rafael Soriano. Le quiere quitar una vida a Jacobo García. Lanza a Jacobo. Falla. ¡Venos rodantes! Lanzan los dos. Le queda uno al brujo. Falla. ¡Corre, corre, corre! Falla nuevamente. Derribó uno a Jacobo García. Le quedan tres. ¡Venos! Regresa Jacobo. A toda velocidad. Falla. Derriba la torre Jacobo García. Un poco de frustración. Ya va a armarla nuevamente. Y el brujo Rafael Soriano pone la magia. Y además le quita una vida a Jacobo García. Victoria para el brujo Rafael Soriano y seguimos en la batalla individual. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. A toda velocidad. Vamos, vamos, vamos. Larga zancada de Ana Parra. Eso, Chaparra, venga. Mucha velocidad. La de la gimnasta Polico, a Nicole Díaz. Más rápido ahí, más rápido. Rápidas las dos. En la plataforma giratoria. Leve ventaja. Dale, Díaz. Dale, fuerte. Para Ana Parra. Esa tercera etapa siempre complicada. Dale, Díaz. Dale, dale. Como todos los días, puntería perfecta, 500 dólares para el atleta que lo haga. Hoy, trabajo de sacos de arena y derribar totem. Le sacó varios metros de ventaja, Ana Parra, concentrada y enfocada. Hoy, una moto de agua para disfrutarla. Fuerte, fuerte. Para un hombre y una mujer van a llegar parejas al área de la puntería. Se recuperó Nicole Díaz y llegó al mismo tiempo que Ana Parra. Ya toman los totems. Recuerden, deben derribar los totems sin cometer errores. El error sería golpear la torre de cubos y derribarlos. Buen ritmo de las dos. Vamos a tener un buen final. Lanza, Ana. Derriba uno, Ana. Lanza, Nicole. Y derriba también cerca de una torre, Ana Parra. Tranquila, Nicole Díaz. Falla, Nicole Díaz. Derriba una torre, Nicole Díaz. Aquí viene la colombiana de Boston. Mientras Nicole Díaz arma la torre. Que no vaya con arco. Están iguales, están parejas. Muy alto el disparo de Ana Parra. Hace el ajuste. Casi lo derriba. Paso cerca. Sin miedo. Cambia de lado. Cambia de totem. Falla. Viene Nicole Díaz. Lanza. Eso, sí. Siguen iguales. Montan alto, Díaz. Arreglado, Nicole Díaz. Derriba la torre, Nicole Díaz. Y tiene que armarla. La parábola que hace el disparo de Nicole Díaz. Hace que el saco de arena vaya bajando y derribe la torre. Le quedan dos a Ana María. Le queda uno a Ana María Parra. Lanza, Ana María. Falla. Viene Nicole Díaz. Falla. Y Ana María Parra, la colombiana de Boston. Pone la victoria. Se perrecina y le quita una vida a Nicole Díaz. Seguimos en la batalla individual. Hoy un hombre y una mujer se van a llevar cada uno de ellos una moto de agua. A continuación, por los famosos Eric Alejandro Showtime y por los contendientes el León Azul. Octavio Abo González. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Menosidad y potencia asegurada en esta carrera. Los que vienen por revancha. Eric Alejandro Showtime. Es el porcentaje de victorias más bajos del equipo de los famosos. Y esta semana, los caballeros estaban bajo amenaza por el porcentaje de victorias. Venga, Joe. Venga, venga, venga. Sigue Eric Alejandro Showtime. Bandera, dale. Aquí está el León Azul. Venga, Joe. Venga, venga, venga. Ya están en la mitad del circuito. Se resbalaba Showtime. Y esto lo aprovechó. Unos metros nada más. El León Azul. Venga, Joe. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Venga. Ya están llegando al área de la puntería. Atentos los contendientes. Atentos los famosos. Todos apoyan. A pesar de que es una batalla individual. Llega primero Eric Alejandro. Aquí está el León Azul. Famosos y contendientes. Atentos. ¡Lleza León! Se cae la torre. Se cae la torre. La misma. A Eric Alejandro. Todos los días punta el día perfecta el día de hoy. 500 dólares para el atleta que lo haga. Regresan al área de la puntería. Trabajando con los sacos de arena. Lanzan los dos y fallan. Buscando derribar el primer tótem. Ya lo hace el León Azul. Viene Eric Alejandro. Falla. Viene el León Azul. Derriba también. El segundo. Y derriba Eric Alejandro en el primero. Se apura el hombre de los 400 con valla. Lanza. Rozó el tótem. Derriba el León Azul. Le queda uno. Ruja el León. Y pone la victoria. Y le quita una vida. A Eric Alejandro Showtime. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Una velocidad y potencia. Palafox y Natalia Sánchez. Por el premio mayor el día de hoy. Una moto de agua. La ventaja para Palafox. Motivada. Concentrada. Imagínense ustedes. Dale, dale, dale. Hoy. Y además en la ceremonia recibió la noticia. Es la atleta con el mejor porcentaje de victorias en toda la temporada. El mejor porcentaje absoluto. Pasó a su compañero Javier Sintrón. La diferencia es mínima. Pero diferencia al fin. Eso puede cambiar el día de hoy. Hoy también cuentan las victorias para el porcentaje. Ya llega primero Norma al área de la puntería. Ya llega Natalia Sánchez. A colocar los tótems. Ya colocan los cuatro. ¡Buen ritmo! Respiren, respiren. Aquí vienen. Lanza las dos. Lanza Norma. Falla. Lanza Natalia. Falla. Intenta Palafox nuevamente. Derriba Natalia a uno. Se le cae la torre a Palafox. Le quedan dos a Natalia. Lanza Natalia Sánchez. Derriba la torre a Natalia Sánchez. Dale, pala. De cargarla. Coloca el tótem. Para poder seguir lanzando. Hazlas que cuenten, pala. Aquí está Palafox. Venga, Nati. Lanza por debajo del brazo. Vuelve a lanzar. Hace el ajuste y derriba. Le quedan trece. Le quedan dos a cada una. Le queda uno para Fox. Le quedan dos a Natalia. Falla para Fox. Lo puede liquidar Natalia. Viene la colombiana de Miami. Lanza. Falla. Lanza para Fox. Y derriba Norma. Le quita una vida a Natalia Sánchez. Pone su primera victoria del día. A las orillas del río, chavón. Hoy los emparejamientos se definen por un sistema de lotería. Pero aún así, el destino quiere el clásico de la quinta temporada. Por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Renterí. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Clásico de la quinta temporada. Venga Javier, venga, venga. Aquí está Javier Sintrón y el vaquero Kelvin Noé Renterí. Eso, ya lleva asistencia. Tuvo problemas en la primera plataforma giratoria. Javier Sintrón y esto lo aprovecha con velocidad del vaquero Kelvin Noé Renterí. Venga, venga, Javier, dale. Bandera, bandera, dale. Eso. Únase a la conversación. Estamos en todas las redes sociales como arroba exatrón Estados Unidos. Usted puede utilizar el hashtag exatrón. Javier, dale, dale, méteme. Hashtag team famosos y hashtag team contendientes. Eso, Javier, dale. ¿Quiénes se van a llevar las motos de agua el día de hoy? Una moto para un hombre y una moto para una mujer. Van a llegar parejos al área de la puntería. No podía ser de otra manera. Aquí está el clásico. Se perrecina Javier Sintrón. Se apura el vaquero Kelvin Noé Rentería. Casi al mismo tiempo colocando los totems. Ya los coloca el vaquero, ya los coloca Javier. Pura velocidad. Y ahora lo quieren definir. Fallan los dos. Derriba el vaquero, se le cae una torre a Javier. La tiene que armar. Tiene la ventaja el vaquero. Tranquilito, J. Arma la torre Javier Sintrón. Agarra las empanadas, venga. Viene el vaquero, lanza. Falla, regresa Javier Sintrón. Le quedan dos totems al vaquero. Se le cae la torre al vaquero, la tiene que armar. Dale, 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 vaquero. Le quedan dos a Javier Sintrón. Falla. Lanza Javier, falla. Todas, todas, dale. Están iguales. Le quedan dos totems a cada uno. Va por los sacos de arena el vaquero. Regresa Javier Sintrón. Lanza Sintrón. Falla Sintrón. Derriba un cubo el vaquero. Tiene que colocarlo y colocar el totem. Le queda un solo totem a Javier Sintrón. Lo puede liquidar. Se cae la torre. Ahora lo tiene el vaquero. Falla. Vuelve a lanzar. Derriba el vaquero. Lanza el vaquero. Falla. Estuvo cerca. Está para cualquiera. Pero qué final vamos a tener. Fallan. Javier Sintrón falla. Ida y vuelta. Espectacular. No podía ser de otra manera. Lanza el vaquero. Y el vaquero, Kelvin Noé, Rentería, pone la victoria y le quita una vida a Javier Sintrón. ¿Dónde está el sombrero? Colóquenle el sombrero al vaquero que logra la victoria. Ya todos los atletas han pasado una vez en el circuito del Río Chabón el día de hoy. A continuación, duelo de compañeras. La cazadora Viviana Michelle contra Nicole Díaz. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. No, no hay mañana. La que pierda se retira de la competencia. Las dos tienen una vida. Velocidad de Nicole Díaz. Aquí está la gimnasta profesional. Está sacando varios metros a Viviana Michelle. Y eso no es nada fácil. Porque por lo general Viviana Michelle demuestra su velocidad. La futbolista profesional mexicana. Levanta la compuerta. Empuja a la siguiente. Retira la bandera. Tenía problemas. Nicole Díaz no alcanzaba. Le faltaba un centímetro para retirar la bandera. Lo hizo y mantiene la ventaja. Por centímetros nada más. Ya llegan a la penúltima etapa de este circuito, el más largo de la quinta temporada. El circuito de las orillas del Río Chabón. Maniobra gigante. Se levantan los arcos y llegan las dos al área de la puntería. Hoy no hemos tenido puntería perfecta. 500 dólares para el atleta que lo haga. Primera carrera del día. En la que cualquiera de las dos, la que pierda, se va. Comienza el drama. Las despedidas de la jornada. Derriba. Más derriba. Viviana Michel. Derriba a Nicole Díaz. Hacen los ajustes. Derriba a Nicole Díaz. Derriba a Viviana. Se le cae la torre a Nicole Díaz. Tiene que levantarla para poder seguir lanzando. Le queda solamente un tótem Viviana Michel. Lo quiere liquidar la cazadora. Lanza la cazadora. Se cae la torre de la cazadora. Tiene que levantarla. Y ahora todo está para Nicole Díaz. Lanza Nicole Díaz. Se cae la torre. Ahora la ventaja. ¡Acomoda pie! Es para Viviana Michel. Lo quiere liquidar. Lanza la cazadora. Falla. Tiene que hacer el ajuste. Mientras Nicole Díaz arma la torre. Lanza Viviana. Falla. Esto lo sabe. Lo sabe Nicole Díaz. Arreglaba la torre también. Viviana Michel. Regresa Nicole Díaz. Le quedan dos tótems. Lanzan las dos. Derriba Nicole Díaz. Le queda uno. Falla. Lanza Viviana. Falla. Lanza Nicole. ¡No se cae el tótem! Increíble. Lo rozó y Viviana. Michelle. Viviana Michel, la cazadora. En el último suspiro. En el último enalzamiento logra la victoria. Le quita la segunda vida a Nicole Díaz que se despide de la competencia. La batalla individual el día de hoy. ¿Concentrados? ¿Listos? Tres, dos, uno. Semana 16. Con esta gran sorpresa hoy viernes. La batalla es individual. La batalla es individual. El día domingo no habrá exatrol en Estados Unidos. Cedemos nuestro espacio. Para que ustedes puedan disfrutar desde las 7 pm horario del Este y 4 del Pacífico del Miss Universo. Con los mejores presentadores. Jackie Bracamontes y Carlos Ponce. Apoyando la belleza latina a nuestras representantes en el Miss Universo. Bien, 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 bien. 2021. Ventaja para el brujo Rafael Soriano. Hoy la batalla es individual. Bien, 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 brujo, bien. Algunos metros de diferencia separan a Rafael Soriano que va a llegar primero a la manivela gigante. Sigue trabajando Dave Zapelda. Va a llegar primero al área de la puntería del brujo. No hemos tenido puntería perfecta el día de hoy. En esta semana, la número 16, por primera vez en la quinta temporada, tuvimos la posibilidad de una puntería perfecta con mil dólares. Nadie lo logró. Lanza el brujo. Falla. Volve a lanzar. Falla. Derriba el brujo uno. Derriba el brujo otro. Casi se caía la torre. Se tambaleó. Se regresó a esa torre. No quiso caerse. Falla Zapelda. Lanza el brujo. Estuvo cerca. Nuevamente regresa Zapelda. Quedan los cuatro totems. Lanzan los dos. Derriba la torre Rafael Soriano. Se le cae la torre a Dave Zapelda. Frustración para el béisbolista profesional. Que lanza el saco de arena. Al piso. No lleva ni uno. No lleva ni uno, Rafa. Ya regresa el brujo Rafael Soriano. Escuchando las indicaciones de sus compañeros. Lanza brazo zurdo para Zapelda. Se cae un totem. Se tambaleaba otro. Le queda un solo totem. Al brujo Rafael Soriano. Se le cae la torre a Zapelda. Ya la arma. Nomás ha tomado uno. Tranquilo. Todo el tiempo del mundo para el brujo. Lanza el brujo. Falla el brujo. Le quedan tres totems a Zapelda. Hace el ajuste el brujo. Falla. Dale, 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 brujo. Regresa Dave. Lanza Dave. Falla. Vuelve a lanzar. No lleva, no lleva, no lleva, no lleva. Dale. Viene el brujo. Por la victoria. Respira, respira. Falla el brujo. Que cuente el brujo. Se le cae una torre a Zapelda. Cambia el tiro el brujo. Vuelve a lanzar por arriba del brazo. Se le cae un cubo. En la torre, ¿qué le queda? Sí, sí, sí. Sigue el mismo tiro, sigue el mismo tiro. Lanza Zapelda. Con mucho cuidado porque si toca el totem incluso podría caerse la torre. Y el brujo Rafael Soriano pone magia en el área de la puntería. Logra la victoria a su segunda del día y le quita una vida a Dave Zapelda. Seguimos en la batalla individual hoy viernes. En una semana en la que no se va ningún caballero eliminado de la competencia más feroz del planeta. A continuación, batalla de mujeres por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas, listas, 3, 2, 1. A toda velocidad. Llegó perfecto. Ya sabes cómo, Mirna. Vámonos, vámonos, muy bien. Aquí está Natalia Sánchez, aquí está Mirna Almada. Eso. Vamos, vamos. Saca ventaja Natalia Sánchez. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad. Dale, dale. Hoy está en juego la posibilidad para un hombre y una mujer de llevarse una moto de agua. Para ahí, para ahí, dale. Dale, nos fuimos, nos fuimos. Recuerden, para un atleta, 5 pulseras de velocidad en esta temporada, se convierten en una medalla de salvoconducto que la pueden cambiar por 5.000 dólares. Mantenga el ritmo, dale. Eso no está en juego el día de hoy. Está bien, Nati. Ventaja considerable para Natalia Sánchez. ¡Ay, Nati! Esta semana no se va nadie de la quinta temporada. Respira, Nati, venga y respira. No le va. Importante para Natalia esta carrera. Si pierde la colombiana de Miami, se despide de la batalla individual. Nati, vamos. Lanza a Mirna Almada, derriba una torre Mirna Almada y tiene que armarla ahora. Solo lleva uno más que tú, lleva dos. Toma las dos. Le quedan dos tótems a Mirna Almada, la mexicana de Arizona. Ya viene Natalia Sánchez. Lanza a Natalia Sánchez. Muy arriba. Viene Mirna. Derriba a Mirna, le queda una. Y Mirna Almada vuelve a ganar y despide de esta manera en la jornada. La batalla individual a Natalia Sánchez. Continuamos con la batalla individual. A continuación, por los famosos Jacobo García, que tiene una vida. Y por los contendientes en León Azul, Octavio Tavo González, que tiene dos. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Momento importante para Jacobo García. Si pierde, se retira de la batalla individual. Por medio, por medio. Entra. Amigas y amigos, familia Xatron. Eso, eso, eso. Si usted quiere ser parte de la competencia más feroz del planeta, vaya a Xatron.com. Muy bien, muy bien, Tavo. Muy bien. Y allí puede llenar la suscripción. Queremos conocer tu historia. Tienes que llenar toda la suscripción. Bien, arriba. Vámonos, vámonos. Queremos conocer tu afición con los deportes. Todo lo que necesitas está allí. Comparte tus fotos y tus videos y podrás ser parte del equipo de los contendientes o del equipo de los famosos. Como lo hizo Jacobo García. Como lo hizo Octavio Tavo González. El León Azul no cree en nadie. Le está ganando. Con ventaja considerable a Jacobo García en el trayecto. Pero ya están llegando a donde todo realmente se define en Xatron, Estados Unidos. El área de la puntería. Hoy cuatro tiros. Pueden separar a los atletas. La desgracia o la victoria. Jacobo, tranquilidad. Más rápido el León Azul. Al momento de armar. Más arriba, más arriba. Lanza el León. Rosa el tótem. Ahora sí lo derriba. Derriba la torre Jacobo. Ya, Jacobo, tú tienes ese tiro. Adúntalo, dale, con calma. Aquí está el hombre de San Antonio, Texas. Tranquilízate. Regresa el León Azul. Atentos todos en San Antonio. Aquí está el orgullo Reggio. Lanza el León. Se cae la torre para el León. Lo sabe Jacobo que se toma su tiempo. Derriba un tótem. Ya tienes el tiro. La rotación que le da Jacobo a los sacos de arena. Dale, que cuenten. Los lanza como un platillo. Viene León. Derriba nuevamente la torre. La ventaja en este momento. Paniciera para Jacobo que tiene más tiempo para pensar. Aún así le quedan dos tótem también. Sigue lanzando Jacobo. Dale, papi. Dos maneras diferentes de lanzarse. Cae un cubo, lo tiene que arreglar. Antes de seguir lanzando, viene el León Azul. Ahora le quedan dos. A cada uno. Dale, dale, dale. El ida y vuelta y el cansancio. Aquí a las orillas del río Chabón. Regresa Jacobo García. Danza. Le queda uno a Jacobo. Se caen los cubos. Ahora le queda uno al León. Falla el León. Todos, todos, todos. Parecía que tenía la ventaja a Jacobo. Ahora le quedan dos tótem. Se terminó de caer esa torre. Y regresa a los dos. Tal vez no puedes hacerlo. Lanza Jacobo. Derriba, Jacobo. Y derriba el León. Casi al mismo tiempo. Ruge Octavio Tavo González. Logra la victoria. Y despide de esta manera a Jacobo García. A continuación, duelo de ganadoras. Las dos tienen dos vidas y siempre candidatas en las batallas individuales. Por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Ana Parra. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Aquí están Ana María Parra y Norma Palafox. Se tropezaba Ana Parra. Pero se recuperó rápidamente. Vámonos, pala. Son los primeros tres obstáculos que tiene la primera etapa del circuito el día de hoy. Uno de esos tubos. Bien, bien, bien. Ahí estás con ella. Ahí estás con ella. Lleva la pierna derecha a Ana Parra, pero se recuperó. Bien, pala. Es normal que Norma Palafox saque ventaja por su velocidad a todas las atletas. Pero aquí Ana Parra no se queda atrás. Larga zancada para ella. Ya están pasando el río, chabón. Bien, pala. Rastrera para Palafox. Rastrera para Ana María Parra. Ritmos feroces de las dos. Ahí estás con ella. Dale. Esta semana Norma Palafox sumó su quinta pulsera de velocidad y se quedó con la medalla de salvoconducto. Y al día siguiente consiguió la sexta pulsera, pero se reactivan. Es decir, en este momento tiene una pulsera de velocidad. Comenzó a sumar nuevamente. Ya coloca el cuarto tótem. Ana Parra. Viene Norma. Derriba la torre Norma. Respira, respira, Ana. Duelo de invictas. Derriba un cubo en una de las torres de Ana Parra. Vale, van a igual. Ya lo coloca la María, ya lo coloca Norma. Van a igual. Parejas las dos. Dieciséis semanas para cada una de ellas. Desde el primer día. Eso. Un tótem para Ana María. Se cae un cubo del último lanzamiento que hizo Ana. Tiene que colocarlo en posición. Cambia el tiro para la Fox. No le funciona. Lleva uno para Ana. No ha derribado tótem hasta el momento. Regresa Ana María. Lanza por debajo del brazo. Derriba a Ana. Le quedan dos. Le queda uno a Ana. Tranquila, Ana. Tranquila. Respira y apunta a Ana María. Falla. Vuelve a lanzar. Derriba a Ana María Parra. Logra la victoria a Ana Parra y le quita una vida Norma para Fox. Sigue invicta a la colombiana de Boston. Hasta el momento, tres eliminados en la batalla individual el día de hoy. Los tres del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Eric Alejandro Showtime y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. El vaquero buscando mantener el indicto. Aquí, aquí, aquí. Rápido, rápido, rápido. Se retira de la batalla individual. Ya se fue Natalia Sánchez. Ya se fue Nicole Díaz. Ya se fue Jacobo García. Momento crucial para Eric Alejandro. Vete. Vete, vete, vete. Duro, duro. Acompaña a Javier Sintrón. También lo hace Horacio Gutiérrez Jr. ¡Bandera, bandera, bandera! Ha estado enchufado, conectado con el circuito y con la puntería. ¡Ah, cerré de balas! Se caía Showtime. Una de las piernas volvió con uno de los tubos. ¿Qué le sacaste? Cruzando el río Chabón. Ya se recuperó. Está pasando la rastrera. Y va a llegar a la última etapa el vaquero primero. ¡Vámonos! Y sí. Muy bien, vaquero, muy bien. Va a llegar al área de la puntería. El vaquero se ganó una motocicleta en la tercera temporada cuando participó por primera vez. Y en esta temporada ya se llevó una motocicleta deportiva a cero millas en el circuito urbano. Ahora está buscando una moto de agua. ¡Lanza y falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Besó! Derriba el vaquero. Aquí viene Showtime. Derriba la torre Showtime. Tiene que armarla. ¡Respira! ¡Respira! ¡Regresa el vaquero! ¡Derriba el vaquero! Le faltan dos tótems al vaquero. ¡Lanza! ¡Derriba! ¡Por la victoria le queda uno! ¡Vuelve a derribar la torre Showtime! ¡Complicada la situación! Aún tótem el vaquero de despedir a Showtime. ¡Respira! ¡Apunta! ¡Derriba el vaquero! ¡Busquen de inmediato el sombrero! El vaquero vuelve a sumar una victoria y despide de esta manera. De la batalla individual a Eric Alejandro Showtime. Momento de definición porque ambos atletas a continuación tienen una vida. El que pierda se retira de la batalla individual a continuación por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! Momento crucial para Javier Sintrón y también para Horacio Gutiérrez Jr. El que pierda se retira de la batalla individual una moto de agua para un caballero y una moto de agua para una dama. El día de hoy todos los atletas comenzaron con dos vidas y la mujer y el hombre que queden con una vida serán los ganadores. Gracias, familia Sintrón, por hacernos el reality show número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos. Gracias a todos. Este servidor, Frederick Goldenburg. Un abrazo a la distancia, siempre buscando conectar con todos ustedes. Leve ventaja para el del Paso, Texas. Saludos a toda la gente en Texas. ¡Vamos, J! ¡Vamos, J! Dallas, Houston, McAllen, Brownsville, El Paso y los dos Laredos. También a la gente de Falfuria. Se persina Javier Sintrón. Va a comenzar a lanzar. Lanza, falla, hace el ajuste, derriba, pero también se lleva un cubo por el medio. Horacio Gutiérrez Jr. buscando la victoria. Rosó el tótem, se movió el tótem. Llegó a moverse, pero no se cayó. Están iguales, regresan al área de la puntería. A la zona limitada. Segundo tótem para Javier. Uno para Horacio. Dos para Horacio. Lanza Javier por debajo del brazo, le queda un tótem. A un tótem de despedir a Horacio Gutiérrez Jr. Se apura Horacio, falla. Lanza Javier. ¡Knockout! 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 Sigue con vida Javier Sintrón. Como representante del equipo de los famosos y Horacio Gutiérrez Jr. Se despide de la batalla individual el día de hoy. Seguimos en la batalla individual a continuación por los famosos Norma Palafox que tiene una vida y por los contendientes Mirna Almada que sigue invicta. Concentradas, listas, tres, dos, uno, necesita Palafox la victoria. Si pierde, se pierde, se retira de la competencia el día de hoy. Venga, pala, venga. Bien, ese ritmo, ese ritmo. Hoy jugamos por dos motos de agua. Una para un hombre y una para una mujer. Un viernes de sorpresa. Y es que este domingo cedemos nuestro espacio al Miss Universo que usted va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo a las siete horarias del Este Cuatro del Pacífico con los mejores conductores posibles. Voces autorizadas de Jackie Veracamontes y Carlos Ponce. El Miss Universo es por Telemundo apoyando a la belleza latina, a la representación hispana. Va a llegar primero al área de la puntería Norma Palafox. Bien, bien, bien. No le pierde pisada Mirna Almada que hoy ha estado letal en el área de la puntería. Se le ha dado muy bien el tiro con los sacos de arena. A colocar los totems Palafox. Aquí viene Mirna Almada. Presenta batalla Mirna. Por encima, por encima. Vamos a ver cómo le va. Respira, calma. Lanza Palafox. Rosa el totem. Ese es. Falla. Eso, vamos. Tiene que hacer el ajuste Mirna. ¿Qué es Mirna? Derriba Norma. Concéntrate. Derriba Mirna uno. Están iguales. Corre, corre. Derriba Mirna dos. Le quedan dos a Mirna Almada. Lanza Mirna. Falla. Tiene tiempo de sentir. Tiene Norma. Presenta batalla. Calma, calma. Se cae una de las torres a Palafox. Mucha potencia en el disparo. Respira, respira. Regresa Mirna. Se toma su tiempo. Apunta. Regresa. Le queda uno a Mirna Almada. Lanza Mirna. Falla. Tiene que hacer el ajuste. Viene Norma. Lanza Norma. Falla. Viene Mirna. Y Mirna Almada. Logra la victoria. Y recibe los aplausos del equipo de los contendientes y despide de esta manera en esta jornada. Anorma para Fox. A Norma para Fox. Concentrados. Listos. Tres, dos, uno. A toda velocidad. Octavio Octavo González en León Azul. Vamos, Mirna. Presenta batalla Dave Zappel que tenía problemas en la primera plataforma giratoria. Vámonos, Rey. Vámonos, Rey. Ya solventó esos problemas. Esto, esto. Pero al aprovecho Octavio Octavo González en el equipo de los famosos ya se retiraron eliminados en la batalla individual. El día de hoy, Jacobo García, Nicol Díaz, Natalia Sánchez, Norma para Fox. Y aquí quiere evitarlo Dave Zappel que tiene una vida. Indicto. El día de hoy, el León Azul que lo acompaña a su compadre. El vaquero Kelvin Noé Rentería. Penúltima etapa del circuito para León. Aquí está el orgullo de San Antonio, Texas. Levanta los arcos. Le faltaba un poco. Recuerden que cuando se levantan los arcos deben derribar la bandera que está a la derecha de los atletas. Llegaron iguales al área de la puntería. A colocar los totemse. Ya los coloca Octavio. Ya los coloca Zappel. Regresa Dave. Vamos a ver cómo lanza cada uno de ellos. Lanza Octavio. Derriba uno cada uno. Se le cae la torre a los dos. Van igual. Están iguales en este momento. Ya coloca un cubo. Ya coloca el totem. Y recoge todos los sacos de arena. Ahora sí, respira. El León Azul. Vamos a ver. Respira, punta, lanza. Faya. Y él es Zappel. Derriba a Zappel. Le quedan dos a Zappel. Se le cae la torre a Zappel. Cuando lanzó el saco de arena. Ya sabía que la dirección no era correcta. Y se escuchó su molestia. Le quedan dos totems a Zappel. Derriba una torre. El León Azul presenta batalla a Zappel. No se quiere ir. Le queda uno a Zappel. Lanza Zappel. Y Dave Zappel continúa con vida en la batalla individual. Y le quita una vida al León Azul. Seguimos en este viernes de sorpresas. Cerrando la semana 16. Hoy un hombre y una mujer, cada uno de ellos se va a llevar una moto de agua aquí, a las orillas del río Chabón. A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michele y por los contendientes Ana Parra. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Ana María Parra contra Viviana Michele. Están cruzando el río Chabón. Aquí está Ana María Parra Blandón. No le pierde pisada Viviana Michele Lomelí. La mexicana de Boston trata de pasar a Ana María Parra. Ya lo hace la mexicana de Dallas. Ya, ya, ya. Trata de pasar a Ana María Parra en la penúltima parte del circuito del río Chabón. Calma, calma. Levanta los arcos y va a llegar primero al área de la puntería. Coloca los totems. Viviana Michele. Viene Ana María, viene Viviana. Lanza a Viviana, falla. Lanza a Ana María y derriba. Derriban el mismo las dos. Buen duelo este. Dale, no pierdas tu tampoco, Vivi. Muy bien. Lanza a Viviana. Derriba a Ana María. A dos de la victoria. Se le cayó un cubo a Ana María en una de las torres. Aún así tiene la ventaja. Va por todos los sacos de arena. Regresa Viviana Michele. Lanza a la cazadora. Falla. Vuelve a lanzar. Le quedan dos totems a cada una. Le queda uno a Viviana Michele. Y la cazadora logra la victoria. Y le quita una vida a Ana María Parra que pierde el invicto. Seguimos en la batalla individual en este viernes de sorpresa. Seguimos en la batalla individual el día viernes. Ha sido de sorpresa para todos los atletas. A continuación, por los famosos Javier Sintrón que tiene una vida. Y por los contendientes, el brujo Rafael Soriano que se mantiene invicto. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Se baja la barra de inicio. Javier Sintrón con una vida sobrevivió a la batalla contra el León Azul. Le quitó una vida al León Azul. Y ahora quiere hacer lo mismo contra el brujo Rafael Soriano. Podría retirarse aquí el boxeador olímpico y profesional, pero para eso el brujo tiene que ganar. Se mantiene invicto que ha ganado el día de hoy en la batalla individual. Un día bastante bueno y positivo para el equipo de los contendientes. Se cayó el brujo Rafael Soriano, perdió el equilibrio. Ya pasa por la rastrera, presenta batalla. Se recupera. El que va a llegar primero al área de la puntería es Javier Sintrón. Ya levanta los arcos y llega primero. Ahora busca quitarle una vida al brujo Rafael Soriano. Coloca un tótem, el segundo, el tercero y el cuarto. Se vuelve a persinar. Ya coloca los últimos dos tótems. Rafael Soriano lanza a Javier Sintrón y derriba a Javier Sintrón. Lanza y busca el segundo, derriba la torre el brujo Rafael Soriano. Lanza a Javier Sintrón, falla. Vuelve a lanzar, derriba a Javier Sintrón y le quedan dos tótemes. Toda la velocidad del boricuco aquí regresa el mexicano. De Minnesota, Rafael Soriano lanza por debajo del brazo y derriba la torre. Otra vez, tranquilo. Le queda uno a Javier Sintrón. Respira, pesa el saco de arena. Se perfila, lanza, falla. Tiene que hacer el ajuste. Vuelve a lanzar. Javier Sintrón presentando batalla. Representando al equipo de los famosos. Le quita una vida al brujo Rafael Soriano. Y continúa en batalla el día de hoy. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Baja la barra de inicio. Ritmo feroz. Aquí nadie se rinde. Aquí nadie se quita. Dave Zappel quiere quitarle la primera vida al vaquero Kelvin Noé Rentería. A toda velocidad, el vaquero de Dallas le está sacando bastante ventaja a Dave Zappel. Se han enfrentado 19 veces. Siete victorias para Dave Zappel. Doce para el vaquero Kelvin Noé Rentería, que ya está en la rastrera. Va a llegar a la etapa final del circuito. Aquí viene el beisbolista profesional con experiencia en las grandes ligas Dave Zappel. Llega al área de la puntería el vaquero. Colocar los tótems. Vamos a tener un buen duelo en el área de la puntería. El vaquero ha estado intratable el día de hoy. Ya sabemos del poder en el brazo y la precisión de Dave Zappel. Uno para el vaquero, dos para el vaquero. Lanza a Zappel, derriba la torre. Falla el vaquero. Ahora sí, le queda un tótem al vaquero. Está a un tótem de despedir. Muy tranquilo. A Dave Zappel. Besa. El saco de arena, lanza y falla. Sigue lanzando a Zappel. Derriba dos Zappel. Y el vaquero Kelvin Noé Rentería logra otra victoria el día de hoy. Sigue en batalla, sigue invicto. Y despide a Dave Zappel en el equipo de los famosos. Solamente quedan con vida dos atletas, Javier Cintrón y Viviana Michell. Seguimos en la batalla individual y a continuación dos compañeras que se enfrentan por primera vez el día de hoy a las orillas del río Chabón. Ana Parra contra Mirna Almada. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Y el destino las puso de frente. ¡Vamos, Ana! Buena batalla, buena carrera. Una vida tiene Ana María Parra. Dos vidas tiene Mirna Almada. Fuerte, fuerte. Recuerden, este domingo, familia Xatlón. Todos ustedes van a poder disfrutar desde las 7 p.m. horario del Este, 4 del Pacífico, el Miss Universo. A través de la pantalla de TeleMundo. Arriba, arriba, arriba. Dale, dale, arriba, bandera, 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 dale. Junto a Jackie Bracamontes y Carlos Ponce, los mejores conductores para el evento del domingo. Ahí están, ahí están. Van igual, dale. Representación latina, representación hispana y nosotros apoyándolos. Muy bien, muy bien. El domingo cedemos nuestro espacio para que ustedes disfruten del Miss Universo. Fuerte aquí, fuerte aquí, las dos. Fuerte, fuerte. Llegan a la manivela gigante. Se levantan los arcos. Van a llegar prácticamente al mismo tiempo al área de la puntería. Llega primero, solamente por unos metros nada más, Ana Parra. Vamos, chicas, vamos. Atención, si pierde Ana Parra, se retira el día de hoy. Mirna Almada, dos vidas. Calma, calma. Tranquilícense a las dos. Lanza a Ana, tiene que hacer el ajuste. Lanzan las dos y fallan. Derriba a Mirna Almada, derriba a Ana Parra. Venga, venga. Van igual, van igual. Se le cae la torre. A Ana Parra, derriba a Mirna, le quedan dos tótems. Lanza a Mirna y falla. Se apura a Ana María Parra, toma los sacos de arena, le quedan tres tótems. La ventaja para Mirna Almada, enfrentamiento de compañeras. Lanza a Ana María, lanza y derriba. Lanza a Mirna y derriba y le queda uno y le quedan dos a Ana, lanza a Ana. Derriba a la torre. Viene Mirna Almada, falla. Con un saco de arena, se toma su tiempo, apunta, lanza. Y Mirna Almada logra la victoria. Y despide de esta batalla individual a su compañera, Ana Parra. Sigue invicta Mirna Almada. Seguimos con la batalla individual y estamos llegando a momentos cruciales del día, cerrando la semana número 16. A continuación, por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes, el León Azul, Octavio Tavo González. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Más calabarra de inicio. Volteaba el León Azul de inmediato a su lado izquierdo para ver dónde estaba Javier Cintrón. Apenas en los primeros metros. Los dos tienen una vida, momento crucial, momento de definición. Recuerden, después de este episodio de Exatlón Estados Unidos, no se pueden perder la comedia romántica del momento a las 9.8 centros, la suerte de Loli y posteriormente a las 10.9 centros, buscando a Frida. La suerte de Loli y buscando a Frida. Las mejores series están aquí, en Telemundo. La ventaja para Javier Cintrón. Pasa sin problemas ese túnel de anillos. Con más problemas, por su envergadura física, el León Azul llega primero. Javier Cintrón al área de la puntería a colocar los cuatro totems. Ya viene el León Azul. Coloca el cuarto Javier Cintrón. Ya los coloca Octavio. Regresa. Apunta Javier. Dale, dale, estamos. Momento de definición para Javier Cintrón y para el León. Derriban los dos. Están iguales, están parejos. Vamos a tener un gran final. Le quedan dos totems. Los mismos a cada uno de ellos. Regresan al área de la puntería. Está para cualquiera de los dos. ¡Eso! El que pierde se retira de la competencia el día de hoy. Fallan los dos. Comienza la presión. Le queda un solo totem a cada uno. Lo puede definir el León. Regresa Octavio. Lanza y derriba, Octavio. Ruge el León que sigue con vida y despide de la competencia. A Javier Cintrón, el único atleta que queda con una vida en el equipo de los famosos, la cazadora Viviana Michelle. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Velocidad. Compañeros, se conocen y además conocen los secretos de este circuito. Vamos a ver si el vaquero Kelvin Noel rendería el orgullo de Dallas, Texas, puede mantener el indicto. Le presenta a batalla el mexicano de Minnesota, el brujo Rafael Soriano. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Bandera, vaquero! Ya están cruzando el río, chabón. ¡Arriba, arriba, arriba! Etapa intermedia. Ya libera la bandera el brujo más rápido, lo hizo el vaquero y aprovecha su velocidad en la rastrera. ¡Bien! ¡Buen ritmo, vaquero! ¡Eso, eso, eso! Va a llegar primero al área de la puntería el vaquero a cuatro tótems de dejar en el camino a su compañero el brujo Rafael Soriano. Ya coloca dos tótems, ya coloca el tercero y también el cuarto. Va a comenzar a lanzar primero el vaquero Kelvin Noel rendería. Hoy no hemos tenido puntería perfecta. Lanza al vaquero, derriba la torre con el primer tiro. Aquí está el brujo. ¡Lanza al brujo! ¡Falla! Hace el ajuste en el segundo tiro y derriba el primer tótem. Estuvo cerca del segundo. Regresa al vaquero, comienza a lanzar nuevamente. Hace el ajuste, falla. Un poco más abajo, derriba al vaquero. Uno para cada uno. Van igual, van igual, van igual. Dale, dale, dale. Lanza al brujo. Derriba la torre el brujo. Debe armarla y colocar el tótem. Le quedan dos al vaquero. Lanza al vaquero. Le queda un tótem. Al vaquero Kelvin Noel rendería. Cada uno, cada uno. Regresa al vaquero, regresa al brujo. Lanza al brujo. Y el vaquero Kelvin Noel rendería pone la victoria. Mantiene su invicto el día de hoy. Espera el sombrero. Colóquenle el sombrero. Se despide de esta manera el día de hoy el brujo Rafael Soriano de la batalla individual. Ha llegado el momento de presenciar la final de las mujeres el día de hoy por una moto de agua. Por los famosos Viviana Michelle que tiene una vida. Y por los contendientes Mirna Almada que se mantiene invicta con dos vidas. Concentradas, listas. 3, 2, 1, final femenina. A toda velocidad. Se tropezaba dos veces Viviana Michelle pero se recupera. Recuerden, hoy el formato de competencia fue de la siguiente manera. Todos los atletas comenzaron con dos vidas. Y la mujer y el hombre que terminan con una vida serán los ganadores de una moto de agua. Cada uno de ellos Mirna Almada sigue con sus dos vidas. Está a una victoria de llevarse la moto de agua. Y ahora Michelle tiene una sola vida. Solo le queda la perfección. Ganar dos carreras. Parejas las dos. Lo dejan todo. Duelo de mexicanas. Aquí están en la rastrera. Hacemos historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Esta temporada ya pasamos el medio millón de dólares. Y habrá un campeón y una campeona. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Llegan las dos al área de la puntería. Donde todo se define en el exatlón Estados Unidos. Viviana Michele y Mirna Almada. Mirna Almada a cuatro totems. De llevarse la moto de agua. Tranquila, respira ahora sí. Con calma, Vivi. Viviana Michele a cuatro totems. De forzar una carrera final. Derriban las dos. Derriba Mirna Almada. Y se le cae una torre a Viviana Michele. Me quedan dos totems a Mirna. Me queda un totem a Mirna. Mirna Almada lo puede liquidar. Lanza Mirna. Vaya. Está un totem. De la moto de agua Mirna Almada. Lanza Viviana Michele. Sigue lanzando la cazadora. Derriba la cazadora. Le quedan dos totems. Final de infarto. Lanza la cazadora. Lanza Viviana. Lanza Mirna. Y Mirna Almada. Se lleva la moto de agua. Y de manera invicta. La mexicana de Arizona. Presentando batalla el día de hoy. Se lleva el aplauso de famosos y contendientes. La ganadora el día de hoy de la moto de agua. Mirna Almada. Ya tenemos a la ganadora de la moto de agua el día de hoy. Mirna Almada. Y a continuación el León Azul Octavio Otavo González. Que tiene una vida. Contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. La final de los caballeros. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. La final de los caballeros. Abróchense el cinturón. Aquí está el León Azul. Aquí es donde, aquí es donde. Necesita ganar. Muy bien, muy bien. Ganar en este momento para forzar a una última carrera. Eso, eso, eso. Invicto el vaquero Kelvin Noé Rentería. Su compadre. Los dos. Van parejitos, van parejitos. Vinieron en la tercera temporada y ahora están aquí en la quinta por revancha. Bandera, bandera, ambos. Hoy todo ha sido del equipo de los contendientes. Saca ventaja el vaquero. Muy bien, vaquero, muy bien. Los dos representando el estado de Texas. Aquí está el orgullo de Dallas. Va a llegar primero al área de la puntería. Aquí está el orgullo de San Antonio. Venga, venga, vamos. Que va saliendo de ese túnel de anillos. Va a ir respirando, va a ir respirando. Y va a trabajar con la manivela gigante. El vaquero Kelvin Noé Rentería a cuatro lanzamientos. De llevarse una moto de agua. Hace una semana se llevó una moto. Una motocicleta deportiva a cero millas. Dale, dale, dale. Tranquilo, yo no sé. Dale, dale, dale. Un poquito octavos, dale, dale. ¡Le quedó uno, vaquero! ¡Puntería perfecta! Y la moto de agua para el vaquero. Pero qué manera de culminar el día. 500 dólares para su cuenta personal. El equipo de los contendientes celebra con el vaquero. Se lleva la moto de agua. Y ustedes sigan en sintonía de Telemundo. Viene la suerte de Loli. Y nos vamos a reencontrar el lunes de la semana que viene por el domingo. El Miss Universo en el espacio de Hexatlón, Estados Unidos. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva!